las mañanas de desayuno con Cristina y ahora en uno de los restaurantes más lindos de acá de Hamburgo y bueno tú sabes que me encanta contar cosas que me suceden cosas de la vida y que quizá también pueden ayudar a muchas personas ahora yo ya estoy feliz porque llegué al millón de visitas de los cuales todos han sido comentarios muy positivos hay gente que dice que se divierte mucho con mis vídeos con las cosas que yo le muestro en la parte turística de Hamburgo de Perú las comidas etcétera pero como todo en la vida hay gente que te critica y la verdad a mí me divierte mucho no me interesa en realidad ni me afecta quizá al principio un poquito pero veo que bueno de un millón habrán sido pues cuatro o cinco personas por ejemplo hay un vídeo que yo estaba bailando feliz de la vida en una fiesta de un turco sí hermosa la fiesta chicas en bikini bailando y una mujer me pone y lo digo vieja ridícula y bueno entonces siguió 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 tenía una idea fija conmigo y bueno entonces siguió siguió tenía una idea fija conmigo y bueno entonces entonces me dijo hasta mantenida ella no sabe mi vida como es no entonces yo dije por si acaso hay veces lamentablemente en latinoamérica decimos el que calla otorga si tú te quedas callado le da la razón a la otra persona pero para mí es a palabras necias oídos sordos y bueno había gente que me defendió incluso ella pensó que era mi familia y todo no pero y son cosas que suceden y hay otro vídeo que es un gol tengo más de 200 mil visitas me han dicho hasta la obra bozo la comparación no es muy buena pero es una mujer millonaria famosa entonces que te comparen con una millonaria no con una famosa guau qué lindo entonces era eso no que no le hagas caso a la gente cuando te critica siempre vas a tener gente que te va a criticar creo que ellos son los que se sienten frustrados tienen una pequeña envidia hacia ti entonces si tú eres una persona próspera que que vives la vida y la disfruta voy a llegar y bueno un pequeño desayuno sabatino tú sabes que acá los mejores panes son alemanes hay tres mil variedades estos croissants de francia el croissant pero lo hacen acá y este de acá con muchas corns le llaman no que son como sésamo y este huevito y me lo voy a robar y como siempre me despido de ti con un fíjense